Aquí podemos apreciar como las hormigas están comiendo residuos de pasta, aquí quedó en el lavamanos, y ahora morirán. Cariño, cariño, ¿estás bien? Estoy bien, amor. Y Billy, Billy, no encuentro a Billy. Aquí estoy, mamá. Mamá, estoy muy asustado. Oye, mamá, ¿qué es ese sonido que se escucha? Se escucha como si de repente otra vez viniera el agua. Eh, güey, ¿estás bien, güey? ¿Sobreviste? Sí, güey, sobreviví. A la mar, güey, sobrevivimos. ¡Guacha! ¡Ahí hay más survivors! ¡Ahí hay más survivors! Lo que las hormigas nos esperaban es que del espacio iba a llegar jabonzote para destruirlas. Oigan, chicos, ¿sobrevivieron? Sí, sobrevivimos. Genial, lo estamos escondiendo aquí atrás. ¡No, no, 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 no! ¡Está pasando! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Suscríbete al canal!